Todo listo para este viernes, primero de julio, cuando se realiza la presentación de los trabajos de estudiantes de la Academia de Formación Artística del maestro Juan Carlos Jurado Riascos. Sí, el próximo viernes tengo el agrado de invitar a toda la audiencia y a usted, Jimmy, a la primera muestra que voy a presentar con mis alumnos en pintura. Sí, vamos a tener niños, jóvenes y adultos que hemos venido trabajando en un tiempo, ya como de uno o dos años en esta muestra. Y es bien importante porque es de las pocas academias que ya lleva más de 10 años en la ciudad sacando unos procesos muy interesantes de arte y cultura. Los pequeños y jóvenes artistas dan a conocer mediante sus trabajos el gran talento y técnica aprendida con el maestro jurado. Los niños, generalmente el niño, el joven o el adulto, tenemos un método que los vamos trabajando dibujo y pintura simultáneamente. En muy poco tiempo ellos ya están pintando, dibujando y más o menos en dos meses empiezan a producir ya sus pequeñas obras de arte. Tengo algunos niños que ya llevan más de un año conmigo y están en realidad elaborando obras de arte. El evento es el viernes, este viernes a las 6 y 30 en la Casa de la Cultura, aquí en diagonal al Sebastián de Belarcázar. Los invito muy cordialmente a todos que vayan, que pasen un momentico y que miren estos procesos culturales que son tan interesantes. Padres de familia, amigos y los nuevos artistas presentarán lo mejor de sus creaciones en la Casa de la Cultura de Nariño hasta el próximo 8 de julio.